Bueno, me queréis preguntar algo, pero si me vais a preguntar un momento, porque me voy a poner al lado del... del ventilador. Quien quiera verme haciendo todos los ejercicios de flexibilidad que he hecho, pues que mire el directo desde que he empezado, ¿vale? Ventilador. ¿Por qué te mueves? Yo no te hago nada para que te muevas. ¿Me queréis preguntar algo? Bueno, ya me salió una herida. Recomendar el que queréis que os recomiende algo. Sí, venga ya, hombre. Es normal. El pole dance, en no sé si una hora o dos horas de pole dance, se queman 500 calorías o algo así, no sé. No recuerdo muy bien. Pero vamos, que en mi clase de pole dance hacemos media hora de ejercicio, una hora de figuras de pole dance y media hora de flexibilidad. ¿Queréis decirme algo o corto el directo? Yo ahora voy a dejar el directo ahí porque... porque... yo también, pues, lo quiero ver ahora y tal. Joder, esto... No, todos los días no. Pero... Pero... A partir de ahora, sí que lo voy a practicar a diario. Voy a tener ahí como tres semanas de intensivo yo misma, practicando pole dance. Porque lo he dejado ahí muy aparcado. Estas semanas, yo parece que voy a ser actuando, no con el pelo, pero tengo el ventilador aquí al lado. Pero en estas próximas tres semanas lo voy a practicar a hierro, el pole dance, el exotic pole dance, el twerking, todo. Porque me mudo. Y bueno, no voy a decir más nada, ¿vale? Si... Si hago algo y tal, pues ya lo veréis, os enteraréis, porque yo lo voy a decir por aquí. O sea que... Hola, boutique. Erótica. Un momento, voy a coger agua. Yo voy a dejar el... El... Si veis... ¿Veis todas las mantas que usamos para hacer? Esto que parece inmortales. Pues eso, que a partir de esta semana, o sea, van a ser como tres semanas de intensivo lo que voy a hacer yo misma en mi casa. O sea, voy a hacer lo que hago yo en el pole dance y en mi casa. Yo hago media hora de pole, media hora de baile, media hora de, o sea, hit y luego hago flexibilidad. Entonces, eso le voy a dar mucha, mucha caña en estas próximas tres semanas. Antes de irme a Londres. Uy, lo he dicho. Sí, mi intención es irme a Londres. Tres semanas es irme a Londres. Lo que pasa es que yo no lo quiero decir muy alto porque quién sabe, porque a lo mejor... Me veis la cara de macrada, ¿verdad? O sea, me está dando la peor luz del mundo. Estoy sudando de paz y deporte. Pero... Pero bueno. Nada, que voy a practicar muchísimo esto. Y que mi intención es irme a Londres en unas tres semanas, cosas así. Llevaba muchísimo tiempo pensando esta decisión. Pero al final, por fin, me voy a... Me voy a... Me voy a tirar. Voy a tirar a... A irme a Londres. Así que nada. Si me queréis preguntar algo, me lo preguntáis, ¿eh? Por cierto, me voy a poner mucho más rubia, tío. ¿Por qué se me pone tan oscuro esto? ¡Guau! Tengo ahí mechas, pero se me ve... Yo estoy más rubia, pero bueno. En estas semanas me voy a poner más rubia. O sea, yo para Londres quiero estar rubia. Cambia Londres por Extremadura. Claro, hombre. Allí solo hay ingleses. Que dice, al revés. Y hay más de todo que de ingleses. Allí hay más gente de fuera que... ¿Y por qué me voy a Londres y hay gente que me dirá... Ah, ese ahora es el Brexit, si no sé qué. Por eso, por eso precisamente me voy ya. Ah, antes de que sea el Brexit. Como el Brexit es a partir del 29 de marzo de 2019, pues me quiero ir ya. Que me echan en marzo, aunque creo que no va así. Los que llevan más de 5 años tienen que pagar una tasa de 73 euros. Y los que llevan menos de 5 años, que va a ser mi caso, que yo voy a llevar mesescillos cuando sea marzo. Pues creo que tengo que pagar la tasa durante 5 años hasta que pase a 5 años. Si me quiero quedar, que mi intención es volver. O sea, yo no creo que me vaya a llevar 5 años en Londres. No lo sé. No lo sé. Ya veré. Pero bueno. Buah, estoy mareadísima. El pol es brutal. O sea, es brutal. El pol es... Hola, Vila. Eres tú, ¿no? Sí, Vila. Hola, Vila. Que me grabo aquí haciendo figuras de poldán y flexibilidad. Que había chavales, chavales. Graba, está haciendo poldán. Y ahora tengo el ventilador aquí. Porque ya he terminado. De hecho, no sé cuándo va a hacer la hora. Cuando haga la hora me hace una final countdown, esto. A los 2 minutos de la hora me lo... Me lo para. ¿Me queréis preguntar algo o corto el directo? Porque me duele la cabeza. Me voy a duchar. Me duele la cabeza. ¿Está? Y nada. Necesito magnesio... Para poder hacer las figuras de poldán. Es mejor. El lunes a lo mejor me compro magnesio, oye. Porque como voy a estar aquí tres semanas de intensivo de pold, de pold, de pold. Lo mismo voy a comprar magnesio y me grabo otra vez en directo en plan para que veáis más figuras. Porque solo he subido, solo he trepado hasta arriba. Y he hecho el handbag. Apenas he hecho nada. No te creas, Vila. A ver, sí que tengo más fuerza, ¿vale? Sí que tengo más fuerza desde hace un año y medio que he hecho a punto al pol, ¿vale? Y me lo noto. Me lo noto entera. Me lo noto entera. Y eso que la clase es una vez a la semana, ¿eh? Es una vez nada más, ¿eh? Pero son dos horas. Pero bueno, desde que tengo la barra, que es desde Navidad, la he usado, pero no la he usado tanto para hacer pold. La he usado más para hacer bailes de pold. No la he usado tanto para hacer tanto ejercicio. Si tuviera unos brazos ahí, todos fuertes y tal, no me haría tanta falta. A lo mejor echarme cosas en las manos, porque la barra está súper rebaladiza. Es una barra que tiene meses, que tiene seis meses. Las de la academia tienen ocho, nueve, diez años. Entonces, normal que las de la academia, pues, te sujeten mejor, te... Las barras nuevas te resbalan, pero guay. Encima más con esta calor. Con esta calor la barra resbala tela. Pero bueno, yo ahora voy a guardar el directo, ¿vale? Y si queréis verlo, creo que le podéis dar esto para adelante y tal, para que veáis la flexibilidad que he hecho y tal. Bueno, que hacía tiempo que no la hacía. Pero bueno, me ha salido, me ha salido ahí el puente que yo creía que no me iba a salir y me ha salido bien. Además, tirando los pies, que es como hay que hacerlo de verdad. Bueno, como no me creo, no me estáis preguntando nada, pues, voy a cortar el directo. Si queréis, ahora lo veis. Lo voy a dejar ahí, para que se quede ahí el tiempo que le da gana esto. Le podéis dar para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Y nada. Pero si el pole, la verdad, es... O sea, a mí no me gusta el deporte, a mí me gusta el baile. Si el baile se considera una manera de deporte, pues vale. Pero si tengo que escoger un deporte, entre los miles de deportes que hay, pues, por supuesto, me quedo con el pole. Porque es lo más parecido al baile. Baile, fitness, o sea, pole dance, fitness, es lo más parecido al deporte, combinado con baile. Y sí, te pones muy, muy, muy fuerte. Eso sí, si practicas... Pero vamos, que yo practicando una vez a la semana o dos, soy más fuerte. Pero vamos, claro que soy más fuerte. Pero ya hace tiempo que no lo practicaba. Bueno, me voy a cortar esto, que me voy a duchar agua. Voy a comer algo, porque el pole me da un hambre que te caga. Y además estoy, además estoy un poco con las hormonas, que estoy ya. Y en plan, de eso que te entra el hambre, que te entra mucha hambre, pues así estoy. ¿Vale? Así que nada, voy a cortar esto. Si queréis verlo, yo lo voy a dejar aquí. Y ya lo veo yo estoy bien. Un besito a todos los que habéis estado en mi sesión de Pole Dance Fitness. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!